TETCONS Ingeniería Sin Límites TETCONS Ingeniería Sin Límites Está destinado a un restaurante, el cual consta de una amplia cocina con una comunicación directa a la zona de atención, un almacén y dos servicios higiénicos, tanto para damas como caballeros. El segundo nivel consta de cuatro habitaciones con baño privado y un salón de usos múltiples con una vista panorámica al río Chajo y alrededores. Y el tercer nivel consta de un área destinada a la lavandería y un cuarto para almacén. Este proyecto, aparte de su buena distribución arquitectónica, cuenta con un diseño estructural antisísmico que brindará seguridad y confort a sus ocupantes, así como también se optimiza la cantidad de materiales. El diseño de esta edificación fue elaborado de acuerdo a las necesidades y exigencias de nuestros clientes y buscando aprovechar la ubicación del proyecto. Cabe resaltar que esta edificación consta de un muro de contención para su protección y está ubicada a una distancia pertinente del cauce del río. Los invitamos a nuestra oficina TEDCONS en el Girón Garcilaso de la Vega número 882, referencia Frente a la Escuelita Maravillas. No espere más que el staff de arquitectos e ingenieros TEDCONS diseñará la edificación que anhela de acorde a sus necesidades. Consulte su proyecto que gustosamente le responderemos. Suscríbase en nuestras redes sociales y denle me gusta a nuestro fanpage para recibir más contenido de nuestros proyectos. TEDCONS, ingeniería sin límites.